como protagonistas de estas tormentas. Que alcanzaron los 100 kilómetros por hora. 100 y 120 kilómetros por hora en algunas localidades del sur de la provincia de Córdoba. Las zonas más afectadas, Roxy, fueron Zampacho, Villa Valeria, en General Roca, también que es el último departamento de la provincia de Córdoba. El sur de Río Cuarto fue muy afectado también. Y bueno, estas imágenes que veíamos, ¿no? Árboles caídos, cortes de luz. Voladuras de techo, inclusive, en algunas viviendas también. Importantes voladuras de techo. No fue tanto la lluvia, ¿no? Por eso decíamos recién protagonistas las ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora en algunos casos. Bueno, muchos destrozos, pero por suerte no dejó ninguna persona herida este temporal, ¿no? Que comenzó, digamos, antes de la medianoche, pero se extendió durante la madrugada también, ¿no? A las 10 de la noche empezó la lluvia, se registró un milimetraje de 20 a 40, por eso decimos que no fue tan importante el acumulado de lluvia en el sur de la provincia de Córdoba, pero sí estas consecuencias de árboles caídos y voladuras de techos. Como decías recién, afortunadamente, sin víctimas. Bien, bueno, vamos a escuchar la palabra de la Intendente de Coronel Moldes haciendo referencia a los destrozos que provocó el temporal. La verdad que es muy fuerte y es la tercera tormenta complicada en muy pocos días. Y hace más o menos un mes y medio hubo una tormenta muy, muy fea de viento y no hubo agua. Entonces, bueno, si bien se habían volado cinco techos, siete domicilios muy, muy perjudicados, pero sin agua prácticamente, entonces no fue tan complicada la situación. Pero anoche sí fue terrible. Yo recién vengo de, bueno, de recorrer un poco árboles enormes, arrancados así de raíz, postes, dos techos. Una casa bastante nueva y bastante céntrica. Le voló completamente un techo de una habitación. Bueno, en el parque donde tenemos árboles, nosotros tenemos un parque muy bonito con árboles, con muchos eucaliptos que estamos siempre manteniendo y viendo el peligro de gajos que a veces están en riesgo, pero bueno, ha tumbado algunos anoche y un corte de ruta acá en el ingreso de la ciudad, en algunos por árboles atravesados en la ruta, complicadísimo. La verdad que anoche ya estaban trabajando gente de la cooperativa eléctrica, bomberos y la municipalidad. Yo he estado en comunicación con ellos, eran las dos de la mañana y estaban cortando árboles y, bueno, con motosierras, cortando para esta mañana poder limpiar. Y, bueno, yo recién vengo, la verdad que no sé de dónde ha aparecido tanta gente, pero en todas las calles hay gente trabajando y limpiando. Esto, la verdad que, bueno, tampoco va a ser muy rápido el trabajo porque es toda la ciudad. La tormenta anterior había sido un sector muy localizado y esto es en toda la ciudad, la verdad. Bueno, esperemos que esto sea nada más que esto, pero bueno, escuchando esta mañana, la verdad que podemos tener alguna tormenta más en estos días, es por lo que escuchaba Federico Norte, hoy es complicado y eso preocupa. Pero, bueno, esperemos que no sea nada grave.